Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast, ¿Quién soy? Y el día de hoy tengo una invitada que está muy, muy dentro de mi corazón, la conozco desde hace ya mucho tiempo. Es muy raro estar platicando como de este ámbito como tan profesional, pero ahorita ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero llevamos media ahora tratando de que la iluminación quede perfecta y que el internet, entonces. Y que el fondo, que se escuche bien. El fondo y que no se trabe. Y de repente le dije, ya Vivelot, tenemos que ser profesionales y grabar esto ya, ¿no? Y pues quiero presentarla, que ella conteste a esta pregunta como en cada episodio. ¿Quién es Vivelot Mansur? Pues Vivelot Mansur creo que es una mujer libre, serena, amorosa y te amo mil millones. Yo también a ti. Vivelot, vamos a irnos lo más atrás en una línea de tiempo, que nos empieces a contar desde esos momentos de pequeñita, donde tú te diste cuenta o tu familia o la gente que te rodeaba se dieron cuenta, pues de cuál era tu misión, que te gustaba la artisteada, que te gustaba estar a cámara, que te gustaba actuar. ¿Cómo fueron esos primeros momentos que tuviste con un acercamiento al arte? ¿Me vas a hacer llorar, Rodolfo? No, pues cuéntame. Lloramos todos. Órale, va. Pues... Pues nací artista, mano. Nací artista, nací en una casa donde, pues, mi tía es una gran actriz de comedia musical, la señora Rocío Yeo. Y mi abuela siempre... Siempre le gustó el arte. Yo la recuerdo leyendo, tocando la guitarra, haciendo cosas de la pintura y creo que nos lo heredó, nos lo heredó. Y bueno, Joyce también es actriz y pues todos los que nos rodean, gracias a Dios, tenemos una familia tanto de amigos como de familia artistas, ¿no? Estás tú, está Dani, está Sophie, ¿no? Y bueno, toda mi familia somos artistas. Y Lot, que ahí va. Y bueno, pues desde muy chiquita empecé a cantar, a bailar. Entré al baile a los seis años, a la escuela de limba y ahí nos daban, pues, todas las artes y nosotros ya escogíamos hacia dónde nos podíamos ir y decidí irme al ballet, a la danza clásica. Y a los ocho años fue la convocatoria para la nacional de danza y pues me aventé y me aventó mi mamá y mi tía y ¡Órale, vas! Y entré a la nacional de la danza. Después de, como de tres años de la carrera, tuve la oportunidad de entrar al C Infantil, ¿no? Estaba viendo en la tele mi tío y le habló mi mamá y le dijo, oye, este, pues, para Vivelot. Y dijo, pues sí, para Vivelot. Entonces, pues ya me fui, me llevaron al casting y me quedé. Y fue como, chin, y ahora la escuela y ahora todo, ¿qué onda, no? Porque pues yo iba a la nacional de danza y ahí nos dan la escolaridad y nos dan todas las artes. Y pues sientas a las siete de la mañana y sales a las siete, ocho de la noche, más o menos. Y bueno, los días de ensayo, los días de baile, los días que éramos pajes en el lago de los cisnes, ¿no? Que nada más caminábamos, que los ratones y los bombones, mientras más crecías en el Bellas Artes, pues te tocaba un papel mejor. Pero, bueno, pues, ¿qué onda con la escuela? Sí, no. Pues sacamos de la escuela, la metemos a otra y que se vaya a Teleriza. Pues sí. Entonces, pues me fui a Teleriza, era el taller de arte de Marta Zabaleta. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes de los cachunes? Que tú eres un jovenzuelo, mano. ¿De cachún, cachún, rara, rara? Ajá, la directora de ahí, la señorita Godzilla, es Marta Zabaleta. Ok. Y entonces, pues tenía el taller de arte como después de ir ligarse y ahora el señor Pobo. Y bueno, pues ahí estuve varios tiempos con Irán, con los Gaitán, con mucha gente que recuerdo muy bonito y que se termina el CEA infantil. O sea, lo sacaron del sistema. ¿Qué sentías tú en el momento en el que desde muy pequeña tuviste la oportunidad? Una oportunidad que muchas personas que quieren dedicarse a la actuación, que quieren estar en la empresa, tú la tuviste desde muy pequeña. O sea, ¿qué sentías? Dijiste, ya de aquí soy, te sentiste como pez en el agua, se te hizo difícil. ¿Cómo fue la experiencia de estar en el CEA infantil? Yo creo, Ro, que pues fue solamente formación. O sea, ahorita que me lo dices, por eso me quedo pensando, porque nunca lo sentí o lo pensé de esa manera, ¿no? Como soy privilegiada o pues no, más bien me llevaron. Yo quería ser actriz desde chiquita, quería yo hacer comedia musical. Y eso fue lo que me fue brillando, a bailar, ¿no? A cantar. Y la oportunidad del CEA, pues sí era una gran oportunidad, sin dudarlo, ¿no? Entrar a una empresa que en ese momento más que ninguno era la única, ¿no? Y no sé, no sé qué sentía. Creo que nada, creo que me iba a divertir y a vivir y a gozar y aprovechar lo que me gustaba y tener mi tiempo ocupado en realmente pues lo que era mi pasión y a lo que me iba a dedicar, porque yo pensé de repente que podía ser cirujano plástico y actriz. O sea, no había como, ajá. Y entonces no hubo como esta disyuntiva, ¿no? De, ay, qué voy a hacer de mi vida, ¿no? O sea, la niña vive lot, va a ser actriz. Mamá, quiero ser actriz, va a ser actriz. Entonces no hubo más y terminando el CEA, infantil, hice papá soltero y luego hice cosa juzgada. Empezaste a trabajar inmediatamente. Ajá, y después mi mamá me llevó a vivir a Orizaba, Veracruz. O sea, ¿cuál fue tu primer personaje? O sea, la primera cosa que buqueaste, ¿a qué edad? A los nueve, diez. Y más chiquitita, me acuerdo que mi mamá, mi tía, me llevó a Alegría de Mediodía y tenía que pasar corriendo por el escenario y decirle, mamá. Mamá. Y me puse a llorar. Ya sabes que estoy bien chillona. Y en vez de reír y decir, mamá, me puse a llorar. Y ahí, ahí fue la primera vez. He de haber tenido unos cuatro años y ya de ahí ya nada. Bueno, este, Anita, la huerfanita, me echaba dos funciones sentadita en mi butaca en la que terminaba la tía y ella era la muñeca de todas las Anitas. Ajá. Y así fui creciendo y viendo a mi tía y creciendo en el teatro. Y ya, pues así empecé y aquí sigo y espero así terminar. Después de Papá Soltero, ¿ya cuando llegaron los personajes o los momentos que te han catapultado como actriz? Cuéntanos un poquito de eso. Después de eso me llevó mi mamá a Orizaba y me dijo, no quiero que hagas absolutamente nada de la fargándula, por favor. No, vale, va. Está bien. Es que me meto a nuestra belleza, Orizaba. Y el día del concurso metí mis zapatos, mi ropa y va. ¿Y a dónde vas con tantos zapatos? A casa de mi amiga. ¿No le dijiste que te habías inscrito? No, no. Es que más bien no me inscribí. O sea, cuando me vieron allá y sabían que era de Orizaba y todo esto, me dijeron, entra al concurso. Y bueno, pues, ¿a quién le dan pan que yo? Y entra al concurso. Entonces, todos los ensayos eran, ahorita vengo, voy a estudiar a casa de Gris. Ahorita vengo, voy con una Daniela. Y así. Y nos íbamos todas a ensayar. Y el mero día metí todo y me fui. ¿A dónde vas? Pues a casa de una de ellas, ¿no? A dormir. Ah, bueno. Fui, modelamos, hicimos todo. Y cuando regresé, me llamé a la móvil y le dije, mamá, gané nuestra belleza, Orizaba. Y se levantó así en automático y yo dije, híjole. Y ella me dijo, ¿y qué pasó? Le dije, pues es que me voy a ir de finalista a Veracruz, a nuestra belleza, Veracruz. Me volteó a Veracruz y me dijo, yo te hago los vestidos. Y yo, puf. Y pues ya, buscamos vestidos y todo. Y terminando la prepa, le dije, ya me voy, ma. Ya me voy a ver qué pasa, qué. Pues a perseguir mi sueño, que tú bien sabes de eso. Y has estado aquí muchas veces persiguiendo tus sueños, tus deseos, tus anhelos más profundos del corazón, ¿no? Y me vine y, chin, que sí entro. Que entro a Televisa y que ya me empecé. O sea, ya, de ahí ya sí me sentía yo muy afortunada. Ya estaba yo más consciente de las cosas, de la vida, de qué tenía yo que vivir, de la actuación y del teatro y de lo que me saliera de trabajo, ¿no? Y, pues, gracias a Dios llevo 17, 18 novelas. Ya muchas. Estoy contenta. Y, pues, siguiendo tus pasos también, pues ya ves que nos gusta la docencia, ¿verdad? ¿Camarada? ¿No? ¿Colega? Sí es. Mi colega. Una de esas novelas es en la que la mayor cantidad de la gente te ubica en el personaje de Acacia, la novela Destilando Amor. Cuéntanos de esa y de otras novelas, ¿alguna anécdota que atesores? ¿Algún momento donde dijiste, qué padre que estoy haciendo esto? ¿Eres de las que se ven en las novelas? ¿Te gusta ver tu trabajo en la tele? Pues, al principio de la carrera no. Me daba mucho oso y lo hubiera hecho mejor y conforme ha pasado el tiempo, pues, he ido aflojando más. Por ejemplo, hablando de Acacia, yo nunca había visto la novela, Rodolfo. O sea, yo hice la novela, veía yo algunos capítulos porque encontré las escenas para hacer algún demo y tuve que buscar material. Y como fue Angélica la primera dama en sexenio pasado, pues, sacaron todo. No hubo Destilando Amor de nada. Y encontré por ahí algunas cosas en portugués. Yo solo había yo visto en mis escenas. Y ahora que empezó la novela, me di a la tarea de verla. Y estamos picadas. Ya se va a acabar el 17 de agosto. Estamos, Locke y yo. Bueno, Locke es la primera novela que ve. Pues, no fue la más adecuada, pero era la que había en la pandemia. Y nos quitó mucha... Bueno, lo terminamos viendo y siendo súper fans. Súper fans. Y vi la novela y vi el trabajo de Acacia ya junto porque la verdad es que no me acordaba. O sea, no me acordaba de muchas escenas, de muchas cosas de las que pude haber vivido en tequila, que nos fuimos a grabar mucho tiempo, de mi casa, ¿no? Del tío que hasta la fecha trabajo con él y lo quiero tanto. Pero sin duda fue un personaje en la que el público, pues, me vio, me reconoció y me sigue reconociendo. Bueno, estaba yo en una novela que se llama Querida Enemiga, con Anita Layerska. Sí. Y salimos de viaje porque nos fue muy bien y nos, gracias a Dios, nos llamaron de Cristina y de Don Francisco. Y en esas fechas fue. Y llegaba yo al aeropuerto y me decían, es que eres Acacia. Y yo, soy Rosy. Ah, ¿no? Ahora soy Rosy. No, es que eres Acacia. Entonces, bueno, pues, ese personaje me tocó maravilloso en un clásico maravilloso. Va a ser un clásico. Ya es un clásico. Y ese fue uno de los personajes que sin duda, pues, marcó mi camino, ¿no? Después en Querida Enemiga también fue chistoso la manera en que entré. Me fui a patinar a las rampas de metro y medio. Me rompí la cara. No me la rompí, pero iba yo así. Y me llamaron para el casting y dije, ok. Pues, obviamente, ni poquito maquillaje. Así, la cara así de elefante, vaya. Y me quedé, por arriesgada. Y fue una novela padrísima que también nos dio muchas satisfacciones, ¿sabes? Y Zacatillo, pues, ahí estuve gestando a Lot. También fue muy importante. Muy hermoso. Me hicieron la vida súper ligera. Me dieron mucho amor, o nos dieron mucho amor con Lot en mi panza. Y también fue un gran personaje, bien hecho, ¿no? Una novela muy agradable. Y creo que en todas, Rodó. En todas ha sido parte importante y he dejado cosas importantes, ¿sabes? Y cuando llega Lot a tu vida, que sin duda ha sido, pues, de los regalos y las bendiciones más grandes que ha llegado a tú y a nuestras vidas, porque me incluyo. ¿Qué sientes ahora ver que, incluso hemos visto que poco a poco se va como impregnando de todo lo que ve? Porque, pues, como tú bien dices, tiene una familia totalmente artística. ¿Qué sientes de que vea tu trabajo? De que hasta cierto punto eres una inspiración para ella. ¿Qué te hace sentir eso hoy? ¿Le das totalmente la bendición de que sea lo que ella elija este camino? Fíjate que ayer, Fofis, fue su primera vez que grabó en Televisa. Digo Televisa porque es mi casa, así me pongo mi camiseta. Y me dio mucha emoción. Me aguanté, ¿no? Todo ya sabe, así. Ahorita que me preguntas, pues, me emociona mucho, este, es talentosa, es, es, creo que es una buena actriz, es dedicada, está estudiando y tiene muchos maestros, Rodolfo, y uno de sus más grandes maestros eres tú, ¿no? Escuchándote cantar todo el tiempo. Ay, perdón por decir llorona. Me vas a hacer llorar también a mí. Está bien, de eso se trata, de eso se trata. Pues... Somos muy bendecidos. Sí lo somos, la verdad que sí. Hoy le decía a Lotes, ¿o no? Porque tiene varios proyectos en puerta, importantes, de distintas televisoras que me llena de alegría, ¿no? Y, pues, escucharte cantar todas las mañanas, saber qué escribes, saber qué le pones empeño, que eres maestro, que haces tu programa. Eso para ella es importante, ¿no? Que su tía esté en Taz y vea cómo se cuida y cómo baile y cómo se emprenda, ¿no? Que Sofi, que todos los que estamos aquí siempre le damos un poquito de... Pues de retroalimentación, ¿no? Que estar en el CEA también es algo que hoy por hoy, y como lo hemos analizado hoy, es una bendición, ¿no? Que estén ahí 14 niños de muchos más. Mira, ven. ¡Hola! Vas a salir en el podcast, ¿eh? Bueno, pues... Pues en el ámbito de la televisión a ti, porque te acompañaban los llamados, ve cómo también te aprendías tus escenas, cómo te preparabas antes de una cena. Y eso, o sea, ahora sí que Lot va a ser como la combinación de los miedos y de las luchas de todos los que la han rodeado, de decir, ah, a Fofo esto le funcionó y esto no. Y a mi tía Joyce... Sí, que me han ayudado también a formarla, ¿no? O sea, sí me han ayudado de cierta manera, y bueno, te incluyo más, no porque me estés haciendo la entrevista, sino porque hemos vivido juntos, hemos tenido experiencias fuertes de vida, lágrimas, risas, llantos, comienzos, finales, sueños. Entonces creo que hemos vivido mucho tiempo juntos, lo suficiente para conocernos y para también, porque lo hemos platicado, de dejarle cosas lindas a nuestros niños, ¿no? Y que nos esmeramos en ser mejores personas para ellos y esos pequeños detalles que suman tanto, ¿no? Y que son la vida. Para ti, desviándonos un tantito para no seguir llorando... ¡Hora le va! Un momento, ¿qué experimentas tú cada día de llamado? ¿Qué es lo que más te gusta de tener un llamado, de ir a grabar? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas? La convivencia, yo creo, con mis compañeros. Yo creo que eso es lo que más disfruto. Y el 3-2 y la ficción, ¿no? El sueño, el... Sí, la parte mágica de nuestra carrera y de nuestro trabajo. Eso es lo que más me gusta. Y me gusta mucho llegar y que me maquillen y que me dejen guapa. Y un día antes estudiar y... Pues es un sinfín. Pero en cuanto llego a la empresa, pues eso me gusta mucho. El saludo, la convivencia, la calidez de los que trabajamos ahí, de que somos un equipo, pues de tantos años. Yo lo tengo casi 30, 32 años aproximadamente en la empresa. Entonces, pues nos conocemos. Es muy bonito. El ir que fuimos al dicho fue también a trabajar con equipo, ¿sabes? Con la gente que quiero, que respeto. Estuvo padre. Mi compañero de... ¿Qué te dice? Pues mi director la escogió. Ya la conocía y todo. Y... Y bueno, no me dejó de estar ahí, estar ahí, porque también somos muy respetuosas y... Y creo que ella fluye mejor sin que yo esté ahí parada viéndola grabando, ¿no? Entonces, me volteé a ver, le dije, ¿quieres que me vaya así? Y bueno, había tres cámaras, estaba el chico de las entrevistas y todo mundo, ¿no? Y salió la primera y bravo y se acabó y le dieron su patada. Pero llegando al micrófono, luego, luego, se lo pones tú y órale, va. Pues ya se lo puse y choreando, vibrando bonito y lo... Pues también ahí, porque la chica de maquillaje, o las chicas de maquillaje, la cuidan, todo, público, amigos. Pues... Te la encargo tantito y me voy a grabar. Y regreso y ya está dibujando, se está pintando. Y desde bebé, ¿sabes? Se está pintando la boca. Entonces, también llegó a su casa. La conocen desde bebé, me acompaña y como... Pues como debe de ser, ¿no? Pues ahí estoy. ¿Y ella qué te dijo cuando terminó su primer día de llamado? Pues tenemos mucho tiempo de no salir de la casa, ¿no? Salimos a cosas solo muy indispensables. Pues... Ajá. Y ellos, pues, no tienen a qué salir. Tiene ella mucho cuidado. Ha tenido mucha responsabilidad de quedarse. Es mi gran maestra en esta pandemia. Y... Y pues terminó de grabar con mucha satisfacción. Le hicieron su primera entrevista. Sabemos que es súper difícil, ¿no? Y bien. Entonces ya en el coche me dijo, mamá, estoy muy feliz de haber salido a trabajar. Me gusta mucho venir a trabajar. Y constantemente... Ah, el día de la lectura me dijo, ¿cómo extrañaba yo venir a Televisa? Yo. ¡Sas! Ya. Ya se quedó ahí, bebeloto. Y ya, padre. Y llegamos al CEA porque ahí fue su lectura y también, mamá, al CEA, ¿no? Pues nuestra rutina de vida es ir ahí y de repente que ya no vayas en seis meses, pues también está un poco rudo. Y me dijo que se divirtió, que le gustó, que estuvo padre. Pues cuéntale a todas las personas que te siguen desde hace mucho, mucho tiempo, que te siguen dejando comentarios y palabras hermosas en Facebook, en Instagram. Gente que sigue atesorando y que te sigue viendo en los capítulos que has estado saliendo en los últimos meses. Cuéntales qué viene en un futuro, qué te gustaría hacer. Y también que por ahí los productores ahí hagan favor a ver qué se le antoja hacer a mi amiga. Bueno, ya sé. Estoy yendo a reportarme y todo. Creo que por ahí voy a estar en La Mexicana y el Güero. No le digan a nadie porque todavía ni siquiera sé bien. Es un secretito. Pero pues quiero hacer una novela. Quiero hacer una novela completa, Rodó. Y amo dar mis clases en el CEA. Que por cierto es la convocatoria del CEA. Manden su convocatoria. ¿No? Es el... Hasta el 14 de agosto va a estar. Está padre. Y... Y quiero ser feliz. Quiero hacer todo lo que me propongan. Y quiero hacer también cine. Y todo. Todo. Viene una bonita época. ¿Cuáles son los personajes que más te gustaría ser? O sea, el tipo de personaje... Quiero ser una mala. Malísima. ¿Nunca te ha tocado ser ni poquito villana? Sí. Hice un dicho de súper mala. Malísima. Que quemaba yo a los niños. Lo pasan mucho, ve algo. ¿Y te gustó? Pues más bien me divertí. Porque como siempre lloro. Ah, no. Ah, no es cierto. Pues bueno, es parte de... La verdad, sabes que te lo he dicho y no pocas veces. Han sido bastantes las veces. Creo que cada vez que te veo, siempre te he dicho y también cuando hemos tenido momentos difíciles, como tú lo comentas, que te admiro y que yo recuerdo haberte conocido y que yo pues te empecé a tratar como la amiga y la hermana que eres actualmente. Y de repente subía fotos contigo y las personas me empezaban a decir como de, ella sale en la tele. Oye, tu amiga es la que sale en la tele. Y yo como, pues quizás sí. Y fue cuando le pregunté, oye, Vivelot, ¿qué hace? ¿Qué hace de su vida? Porque neta, pues yo no sabía. Y pues Joyce, pues también es actriz, ¿no? Y ha estado en tal, tal, tal novela. Y de repente ya también que mi mamá, me acuerdo un día que estábamos en la casa y mi mamá como de, ¿le puedo pedir una foto? Y yo, no mamá, qué pena, o sea, ya es mi amiga, o sea. Ay, tu mamá, dale un beso de mi parte. Claro que sí. Y es mi fan. Escucha, escucha ella el podcast, entonces seguramente va a ver esto y ahí tienes tus saludos, ma. Sí, y es muy bonito verte crecer, es muy bonito verte, también sacarte como del molde, intentar nuevas cosas, arriesgarte. Y justo ayer hablaba un poquito con Edna Alcocer, que la conoces tú, la estaba entrevistando y me dijo, soy muy curiosa. Le dije, creo que todos los artistas tenemos que ser muy curiosos, porque dentro de esa curiosidad entra el, ahora voy a hacer esto, ahora voy a entender el otro. Yo sé que la docencia también forma una parte fundamental en nuestra vida, porque nos gusta ver como nutrir de experiencias, del poco mucho conocimiento que podamos tener. Y eso está muy, muy, muy padre. Y pues te lo repito, te lo reitero, te admiro, te adoro, te quiero. Me encanta tenerte como amiga, como familia, gracias por tu apoyo siempre, por ese impulso, por ese decir, vas, vas, vas. Él también tuvo que decirme, arriesgar, arriesgate, arriesgate, o sea, no te quedes como en el molde. Y pues sí, la neta es que eres de las personas que, de las que más he aprendido, creo que hemos aprendido juntos, de a veces lo que uno piensa, lo que siente y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto, no? Y tú verme como todo lo iba a hacer yo canción, o lo escribía para el libro y etcétera. Y me gustaba ver cómo tú también depositabas eso, eso que sientes en tu trabajo. Y es un artista de las pocas que hay. Sé que lo disfrutas todo con muchísimo corazón y que nunca, neta, nunca lo has hecho por el véanme o el yo soy, sino por qué es lo que amas hacer. Y ya si viene esa consecuencia después, que es el reconocimiento de la gente que sabes que tienes, ya es una palomita extra. Gracias, pofú. Te amo. Yo también te amo. Bueno, pues, esto fue todo por el capítulo de hoy. Y sigan a Vivelot en todas sus redes sociales que están en... ¿Cómo son tus redes? Vivelot Manzú, con S. Perfecto. Búsquenla y pues nos vemos en otro capítulo de su podcast ¿Quién soy? semana a semana en Spotify, YouTube. Hasta la próxima.